Marlene Orozco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. En este espacio de los emprendedores nos tienes una invitada muy especial. Efectivamente. El día de hoy tenemos como invitada a Marcela. Ella viene de Líquido Colectivo. Marcela Anguiano. Marcela Anguiano. Porque hay muchas Marcelas. Marcela Anguiano de Líquido Colectivo. ¿Qué es los chavos? ¿Ya no dicen el apellido? ¿Te presenta Marcela? Es una nueva tendencia. Yo me voy a... Entonces, Líquido Colectivo. Sí, venimos a platicarles un poquito de lo que hacemos nosotros en el colectivo de teatro que tenemos. Me gustaría como comenzar a platicarles cómo fue que nació la idea del colectivo, de crear arte de manera en conjunto. Estás en León, Marcela. ¿En León aquí? Sí, estoy en León. Estamos en todo el estadio. Ah, bien. Sí, nosotros radicamos aquí en León. Pues la idea nació de un proyecto emprendedor que tuvo el director creativo, que es Freddy Ávila, del colectivo, donde él pretendía hacer proyectos de artes visuales aquí en la ciudad de León, Guanajuato. Y poco a poco fue mutando a las artes escénicas porque el maestro Freddy tiene muchísimos años de trayectoria aquí en León en las artes escénicas. Ha trabajado con varios grupos de teatro y pues toda la vida ha sido actor. Entonces empieza a adentrarse más en las artes escénicas, siendo el teatro pues ahora su principal motor de existencia del colectivo. Y pues se presenta con su primera obra que él dirigió, que se llamó Azul Pecado, con la que pues tuvo la fortuna de participar en dos de los festivales más importantes de México, que fue la otra latitud, el de la puerta abierta de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, en 2014. Y también en 2014. Qué bonito título de la obra, Azul Pecado. Se lo podemos aplicar al pan, ¿no? Azul Pecado. No voy a decir nada. Yo lo dije. Yo solo escucho. Pero se conforma con que con estudiantes, con jóvenes en general. Pues en general somos jóvenes, ¿no? Tratando de emprender algo que es nuestro sueño y que por muchas generaciones se creyó que no era rentable para nosotros, ¿no? Como es el vivir de las artes. En este momento tenemos, bueno, somos en el colectivo seis personas, que pues es Alfredo Ávila, que es el director artístico, Julia Zapiáin, que ella es actriz, Frodo Naranja, que es un estando pero que ahorita es nuestro actor en este proyecto que traemos nuevo, Mario Frausto, que también es actor y cantante, él es corista del Coro Comunitario del Teatro del Bicentenario y tenemos a Marco Mendiola, que es estudiante actual de Artes Escénicas de la Universidad de Guanajuato, una servidora, Marcela Anguiano, que yo estudio también Artes Escénicas y Producción de Espectáculos en la Universidad de León. Ya estamos por terminar, afortunadamente Marco y yo creo que somos los últimos que faltamos de egresar. ¿Y sería un proyecto para también tener ingresos, para vivir, no solamente ejercer una pasión? Sí, sí, claro. Claro, nosotros tenemos la idea de construir nuestros sueños sobre algo rentable, algo que no solamente sea esa pasión que nos mueve, sino que también nos genere para nosotros poder algún día vivir de eso, ¿no? El emprender un viaje, no solamente al deseo, al anhelo, sino a una realidad, a estabilizarnos, a estabilizar el arte, exactamente, en la Ciudad de León, porque es súper desvalorizado, es... Está el país ancho y ajeno, como decía Ciro Alegría. Y yo. Porque hay que parta de aquí, pero que esté en muchas partes, ¿no? Sí, sí, eso es lo principal, lo que nosotros estamos en búsqueda, ¿no? de lo que pretendemos vivir de las artes. Es algo que suena utópico, pero que está más cercano a la realidad de lo que nosotros pensamos. Marlene, no me dejes a mí hablar solo. Por favor. Actualmente, ¿cuántas obras tienen o cómo es que están solventando el proyecto? ¿Cada cuándo se presentan? Ok. Pues, obras funcionando como tal, tenemos... Repertorios, le llaman. Ajá, repertorio. Tenemos una, dos, tres, tres obras. La pequeña Sirenita, Romeo y Julieta de Bolsillo y Sola no eres nadie. La idea de trabajar como colectivo es, primero, que todo mundo puede hacer el papel que quiere o que necesita en ese momento para necesidades propias y del colectivo en general. Hay proyectos que dirige Alfredo, incluso, el de la pequeña Sirenita es dramaturgia de él. Una servidora dirigió Sola no eres nadie y estamos ahorita actuando en un proyecto que está por estrenarse el 9 de junio y que también tiene otra función el 16 de junio a las 7 de la noche en el Teatro Aurora del Colegio Oviedo. En el Oviedo. Sí, sí, sí. Pues, como quien dice nuestra... Pues, ahora sí que nuestra carta de presentación fuerte en general todas son muy buenas, pero, por ejemplo, Romeo y Julieta de Bolsillo que es con la que tenemos más tiempo dentro del ámbito artístico que ya va para tres años, tres años de haberse montado. ¿Cuántas representaciones? 123 representaciones de Romeo y Julieta de Bolsillo. Claro que en León llegue una obra de esa cantidad. Sí, la verdad es que la obra es bien noble, bien noble y los actores, el equipo en general se ha prestado para que la obra haya tenido esa trayectoria, ¿no? Más allá de que el texto además es súper bueno de un argentino, se llama Emiliano Dionisi, el texto es súper bonito, los actores son bien dispuestos y la verdad bien talentosos, la obra solita se vende porque es, es, ¿no? O sea, viene más allá de... ¿Dónde la han puesto? ¿Han cambiado incluso el elenco? No, el elenco sigue siendo el mismo desde el principio que son Julia Cepián y Alfredo Ávila, este, es, pues la obra va de, es una cátedra completa de en una hora donde dos maestros explican y tratan de discernir si Romeo y Julieta termina bien o termina mal, ¿no? De ahí parte todo. Es teatro sobre el teatro. Sí, y ellos cuentan la historia de Romeo y Julieta cada uno representando cinco personajes diferentes, ¿no? Entre dos personas cuentan toda la historia de Romeo y Julieta y al final ellos deciden si terminó bien o terminó mal. ¿Y la dramaturgia de Emiliano Dionisi? Basado en Shakespeare, pues. Basado en la obra de Shakespeare. Con parlamentos completos. Sí, sí, sí. ¿Y en dónde? ¿En dónde la han presentado? Ahorita tengo entendido que está en gira, ¿no? Romeo y Julieta. La tuvimos, la tuvimos muy activa el año pasado, este año vamos empezando funciones, dimos una, las joyas, hace más o menos tres semanas, que es la última representación que hemos tenido, pero todo el año pasado. ¿En un lugar improvisado? Porque las joyas hay algún teatro o qué fue. en la Plaza de la Ciudadanía. Ahí, ahí fue nuestra última función, pero la hemos tenido en varios foros, gracias a Dios, súper importantes a nivel nacional. ¿Fuera de León también? Sí. Sí, sí, sí. y hemos estado en la FIC Guadalajara, la FIL Guadalajara, en el foro niños, que tuvimos, gracias a Dios, una temporadita de tres funciones, que fue maravilloso, el público está increíble y pues el espectáculo fue súper bonito y bien recibido por todos. Estuvimos también en, bueno, en la Feria del Libro de acá, tuvimos temporada en Más Teatro también el año pasado con el Instituto de Cultura de acá de León. Estuvimos también en el FIC Maya, en el Festival Internacional de la Cultura Maya en Mérida, a finales del año pasado, también súper bonita la experiencia. Es una obra nacional ya. No, es increíble, de verdad es increíble. Siempre les digo yo, no es porque esté en el proyecto, ¿verdad? Pero es que es súper bonita. prueba algo, una idea buena, dramaturgia propia, actores, como que está muy redondo todo y la obra es novedosa, no es algo que esté puesto por otros, solamente ustedes. Aquí en el FIC Nacional. Creo que habría que apostarle a eso, ¿no? Sí, sí, a que más gente crea en lo que sabe hacer y en base a eso se decida y emprenda, ¿no? Siempre es la búsqueda constante del a dónde voy y sobre todo que eso que te apasiona se haga redituable para ti y que sea, pues sí, que te faculte a ti para poder seguir haciéndolo sin necesidad de depender de otras cosas. Creo que es la idea que nosotros tenemos y aunque suena bien romántica, lo estamos consiguiendo, lo estamos haciendo. Aparte, tienen una, bueno, creo que se acaban de lanzar a hacer algo totalmente diferente aquí en León, que es la Masterclass. A ver, platícanos un poquito de la Masterclass, de las oportunidades que están trayendo a León con Líquido Colectivo. Bueno, uy, es un tema que nos tiene muy nerviosos y bien orgullosos y bien contentos y satisfechos porque es la primera Masterclass que la señorita Lola Cortés, la actriz, bailarina, cantante de teatro musical acá en México, venga, ¿no? a León a dar una Masterclass. El contacto, pues evidentemente fue Alfredo quien estuvo dialogando con Lolita y ella acepta venir a dar una Masterclass. cuando a nosotros como colectivo se nos plantea la idea por parte del director de Alfredo de traer, de empezar a traer a gente, ¿no? a que nos capacite porque en el proyecto donde estamos Papanatas sí es teatro pero quieren hacerlo un poco más musical, un poco más bailadito, no tanto como una producción teatral musical pero sí que tenga ese saborcito, ¿no? y pues nos trae capacitadores buenos entre ellos la señorita Lolita Cortés que viene a impartir un taller maravilloso de verdad, una Masterclass preparando no solamente a su colectivo sino a todo el público leonés que necesite o que quiera, requiera los servicios de la fabulosa Lolita a ser capacitado. El que se abriera al público en general es maravilloso. Incluso hemos tenido comentarios y respuesta muy favorable por la gente que se ha inscrito ya a la Masterclass porque pues es que oportunidades así no hay en León. Yo le comentaba aquí fuera del aire. Van a... es un proyecto también redituable pues para ustedes ustedes le pagan a Lolita y ustedes cobran. Pues sí, esa es la idea. Es lo muy justo y muy legítimo digo, traerla es un mérito. Sí, por la gestión más que nada es por eso por la gestión y porque pues es un trabajo como cualquier otro ¿no? Traer gente a que capacite. ¿Cuándo? Es el mismo día 9 sábado 9 de junio a las 10 de la mañana comienza tiene una duración de 6 horas y tiene valor curricular. ¿Y dónde pueden ya hacer reservaciones o se puede de una vez? Sí, se puede de una vez. La Masterclass se va a impartir en el Colegio Viedo y pueden hacer reservaciones al 477-720-2351 No venía preparado. ¿Qué son? ¿Teléfonos de ustedes? Sí, son teléfonos de nosotros justo del Colegio. ¿En redes, por Facebook o algo también se puede apuntar y pedir información? Claro que sí, por redes sociales nos buscan como Líquido Colectivo y en el Facebook, en el Instagram y ahí claro que sí les respondemos todos los mensajes, la información que necesitan saber con nosotros y pues, ¿qué les digo? Recomendado. Muy bien. Vamos a ver qué importante que se piense en las dos cuestiones, o sea, arte, promoción de la cultura y autosustentabilidad porque muchos proyectos terminan porque les falta ese otro aspecto, están esperando el subsidio que apoye la autoridad, etcétera. Ustedes están dándole duro y ya. Ay, eso queremos y eso pretendemos que las cosas salgan a pedir de boca y que la gente pues no solamente con este taller se quede con lo único que le dan, sino que pida más, que ellos mismos incluso puedan proponernos, oye, queremos que traigan, no sé, a este artista impartir una masterclass y por supuesto que así nosotros gestionamos. Y se vuelve institucional. Exactamente. Colabora con el Oviedo, entonces. Sí, estamos ahorita, bueno, el Oviedo es ahorita nuestro patrocinador, pues si gusta darse una vueltecita el día del estreno el 9 de junio a las 7 p.m. en el Teatro Aurora del Instituto Oviedo, pues va a haber por ahí un recibimiento especial. 9 a.m. No, 7 a.m., 7 p.m., perdón, 7 p.m. va a haber por ahí un recibimiento especial, van a estar pues el arquitecto Carlos María, que es el director del Instituto Cultural de León, Katia Nilo, que también es del Instituto Cultural de León, y pues claro que sí el rector del Colegio Oviedo, que es quien nos está facilitando los espacios, no solo para poder dar la función, sino nos está pues de alguna manera prestando sus espacios para ensayar, que nos ha dado las facilidades para que nosotros podamos continuar con nuestro proyecto maravilloso. Entonces, ¿ustedes están abiertos también a patrocinadores? Claro que sí. ¿Qué tipo de patrocinadores necesitan? Pues en este momento estamos checando la posibilidad de estar con varias marcas para nosotros definir, ¿no?, por qué línea vamos trazando el caminito. Por ejemplo, ahorita me parece, ay Dios mío, me parece que tenemos, ay es que hay dos patrocinios, pero la verdad, no te sé decir, el que los lleva ahorita es Freddy, de repente nos pasamos la batuta, pero el que está llevando en sí ahorita todo el proceso de gestión y producción, además de la dirección del proyecto, es Freddy. Entonces, la manera de solventar el proyecto es a través de obras, patrocinadores y talleres. Ingresos de taquilla. Los ingresos de taquilla y los talleres. Muy bien. Muchas gracias. Una última pregunta. Dime. Tienes segundos. Algún obstáculo con el que se han presentado y cómo lo han brincado, ¿qué tip le recomiendan a los emprendedores con la experiencia que ustedes han ido adquiriendo? ¿Qué broncas han tenido? Uy, no. De que muchísimas, ¿verdad? Pero yo creo que las principales son los tabúes que todavía tenemos acerca de hacer lo que nos gusta, ¿no? Por el temor. Yo me acuerdo que cuando yo entré a estudiar artes, mi mamá y mi papá, ¿de qué vas a vivir? Es que ¿de qué vas a vivir? Es que eso no te va a dar de comer. Es que te vas a quedar toda la vida aquí en la casa. Y pues no, es cuestión de buscarle, es cuestión de saber moverte y de no estancarte, ¿no? Porque pues si uno se queda paradito le van a crecer raíces y eso no es el punto, ¿no? El punto es moverse, buscar por dónde y siempre, 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 de verdad hay una luz al final del túnel, ¿no? Creer en tu proyecto. Creer en lo que haces y serle bien fiel a tus aspiraciones y tus sueños sin dejar de lado que tienes que velar por tus intereses, velar por lo que vas a comer el día de mañana, ¿no? Tener esa frialdad para poder colocar tu proyecto en el mercado y no solamente hacerlo con el corazón sino también con la cabeza. Dice un maestro de teatro con el corazón caliente y la cabeza fría. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por... Es que creo que eso funciona hasta en el fútbol. Hay que decirlo a los de León porque no... Gracias Marlene y gracias también a Téxico. Muchas gracias. Gracias. Vamos a continuar. Tenemos pendiente de hablar con Carlos Álvarez a ver si lo localizamos ya en el segmento de medio ambiente y también un corte de información. Regreso.